¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Antes de empezar el video les quería decir que este video y la mayoría de mi canal están sacados de mis streams y actualmente como la mayoría ya sabe estoy streameando en NimoTV que tienen el link en la descripción de todos los videos así que nada si pudieran ir a tirarme un follow o a seguirme me ayudarían muchísimo ya que gracias a ellos puedo dedicarme completamente a esto y para encontrarme en el stream aviso siempre en mis otras redes como Instagram o Twitter que en las dos me encuentran como Santi ahí en bajo y si no síganme directamente en Nimo y les va a llegar una notificación así que nada gente los espero ahí prendo casi todos los días y todo en general amigos así que nada los amo y disfruten como seco seguro no le dice stream le dice stream que tiene ganas de irse que el cielo no está lejos que se lo encontrará con suelo en los temas que hice parame eso hola WTF no me dejan poner cono ah y tampoco tampoco se puede poner escalera ahí o sea el chabón no puede salir WTF miren esto no se puede poner ni cono ni escalera WTF mira tu sabe irmado me pego un bot en el aire amigo me está funcionando darle doble click a la escopeta creo que onda amigo todo bien tu vida que paga ser un bot de fortnite Miren o por o Bueno, creo que empiezo a saber usar la escopeta. Ay, me quedé sin bala. Morite, por Dios. ¡Vamos! 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 ¡Auuh, amigo! ¡Comete una balita! Ay si lo mataba de esa bala Ay que mal que tengo el timing Desagojeame Ay si lo mataba de esa bala Dale Luquita SL2 A ver si tenias un poco mas el aimray Que pasa habias encontrado mi arma Que roto esta el lanza granadas este Este lanza granadas va a ser el item mas roto que salio en la historia de Fortnite Después de la espada Obviamente no Para duo, trio, squad y hasta para solitario Va a ser lo mas roto que hay No tiene ningun sentido Tiene gana de tirse Ven ahi no hice doble click Y no me he disparado Pobre tipo no lo dejo en pase Dan cuenta lo que es el lanza granadas Estaba bien construyendo amigo Casi me traeas Uh, tenia trece rockets Que caco bro A ver Ay como le re esa bala No le pego en el aire Es increible No no Cuando esta recargando La escopeta tarda una locura mas No se que mierda le paso No se hagede que da nasty 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 bro Que asco amigo Que asco al inventario que tengo Que asco al inventario que tengo Tiene un picasso de nasty Tiene un picasso de nasty Uy que bien que lo esperé con la escopeta cargada Tiene un picasso de nasty No se hagan No habere la zona Si sabia 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 Saltaba amigo Por dios ¿Cómo le costó? Miren este bug, si me bubeo el mouse igual no puedo mover la camp, pero puedo hacer todo lo que quiero, ahi esta, puedo crankear 90s con el return to lobby clave.